Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a las reglas del caballero, yo soy Jorge. Y hoy tenemos estos mocacines, están limpios, pero les voy a enseñar el truco mejor escondido que hay. Aquí tenemos esta crema, se llama Zaphir Renovateur. Y esto es lo único que se necesita para darle un cuidado excelente a cualquier par de zapatos. Olvídense de la cera, olvídense de la tinta, esto es lo único que se necesita. Y lo mejor es que se necesita súper poquito. Lo abrimos, huele rico, la verdad es que todas las cremas y cera Zaphir huelen rico. Vamos a agarrar un poquito nuestro dedo y vamos a pasarlo. Ya saben que a mí me encanta, cuando hago todo esto, esparcirlo con mis propios dedos, porque así la crema penetra mucho más la piel de los zapatos. Y vean, estoy usando súper poquito esto, es demasiado, pero... Con esto alcanza súper bien. Y las ventajas que tiene este Renovateur es que hidrata la piel, la nutre, tiene algunos nutrientes especiales para que la piel siga como nueva. Y además le da un brillo súper bueno a los zapatos. Y la verdad es que se necesita súper poquito para un par de zapatos. Ya está de este lado, vamos a ponerlo aquí. Y ahora vamos a darle a este lado. Y cuando acabamos de aplicarle a los zapatos, nos esperamos tres minutos. Y después le damos con el cepillo. Entonces vamos a terminar de aplicarle al zapato. Lo dejamos secar. Y le damos. De hecho, esta crema también funciona para cinturones, para bolsas, para carteras incluso. Y las ventajas que tiene es que uno no tiene tinte, entonces no nos va a manchar. Y dos, huele súper rico. De hecho, no sé si les ha tocado, pero algunas ceras o cremas de zapatos huelen bastante a solvente. Las cremas Zafir no tienen solvente, entonces son súper amigables y huelen deliciosos. Y ya está. Vamos a dejarla secar tres minutos y vamos a darle con el cepillo. Listo, ya está. Ya pasaron unos minutos. Entonces vamos a pasarle nada más el cepillito. Y esto es más, como dicen los americanos, de grasa de codo. Elbow brisque. Básicamente echarle muchas ganas a el boleadito y con eso queda. Y listo. Vean la diferencia entre uno que no ha sido pulido con el cepillo a uno que sí. Si tuviera que tener solo un producto para cuidar de mis zapatos sería este Zafir Renewa Tour. Muchísimas gracias por ver este video, señores. Esto fue Las Reglas del Caballero. Yo soy Jorge. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!